Amigos Amigos Bailando con las chilenas ellos saben disfrutar El mezcal y las chilenas esa es su tradición Y también la de la guexa cuando empiezan un fiestón De todo tiene que haber pa' que se ponga perrón Música Los lugares más famosos para ir a visitar Es en el árbol del tule y las ruinas de Monte Albán Entre ellos está hierve el agua no olvidando a Cuchita Música Las playas de Cicatela, Puerto Escondido y muchas más Pasando por Santo Domingo mi cama es un té para pasear Son solo algunos lugares que hay que alcance a mencionar Música Ya me voy a despedir aventándome un mezcal Y al ritmo de la chilena yo le voy a zapatear Sacando una polvadera a toda velocidad Música 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 Música